buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido otro hermoso subidos y ahora es turno de enseñar en la otra habilidad que en este caso es el lanzamiento de bloque esto que obviamente que tiene que ver mucho con el mapita de la colaboración de tetris que toda la puede extender con esto si tú ya lo ves comprado lo vas a tener así que no te preocupes por eso y obviamente pues todas las skins y las nuevas habilidades que tiene esta habilidad va bien los niveles así que veamos a probarlo al primer nivel para que vean cómo es con contra botaquitas bueno aquí ya estamos en la partidita van a ver cómo se ve el emote obviamente el emote pues así está que es más rápido déjame decirlos que es como que más rápido parece misil parece misil y tiene unas distancias mucho más considerables del lanzamiento de las distancias que hace actualmente vean esto es considerable grande 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 ahora sí abarca distancias más largas ya que obviamente ahí lo agarré de golpe y hasta suena como que una explosión no sé si alcanzan a escuchar que ahora suena como una explosión obviamente sigues pegando de cerquita como como siempre lo hacía desde un inicio el emote y pues se ve bien se ve bien le pides pegar ya de frente pero obviamente el golpe maestro es al otro es al al estarle pegada y mira hasta parece que van brincando para acá así que vamos a verlo al segundo nivel sale aquí vamos a subirlo de nivel el el dadito el ladrillo porque ahora yo creo que le vamos a llamar ladrillo creo que le vamos a llamar la de ladrillo eso de ponerle el nombre de tetris creo que ya pasó como te digo si tú ya tienes el emote de tetris no te preocupes que lo vas a tener de inmediato vale cuando hasta bueno pregunté y comentaron que cuando llegue esta versión oficial para todos a tu cuenta principal vas a tener ahí tu skin y vas a tener el nivel correspondiente que este que es en turno por haber tenido este mote ya obviamente si tú eres nuevo pues te toca conseguirlo te toca conseguirlo de poco a poco lo del emote para que bueno la habilidad para que tú la puedas tener es que es complicado es complicado chicos y chicos esto y chicas que esto todavía voy a tardar en acostumbrar en dejarlos de llamar emotes especiales porque ya no se llaman emotes especiales ahora se llaman habilidades ahora se llaman habilidades así que pues vamos a probar esta habilidad nuevamente contra botitos vale vamos de nuevo ya estamos aquí en la partidita y ahí vamos a aventarlo ahí hay un golpe ya de cuenta ahora hay una explosión cita por si tú no eres muy bueno ahora como que tiene un rango un poco más amplio y le puedes pegar a más gente le puedes pegar a más gente me gusta cómo se ve me gusta cómo se ve cómo es de cerca de cerca sigues empujando los muy poquitos pero aunque los empujes sale volando aunque empujes a este por ejemplo sigue saliendo sigue su trayectoria el lanzamiento de ladrillo o en este caso el tetris el tetris sigue su camino nada más ten en cuenta que debes de calcular la distancia ahora que es como lo avienta vale es importante que lo calcules para que pues le sepas le sepas a la vida y ver cómo se mueve así que vamos a probarlo al máximo nivel bueno vamos a subirlo vamos a subirlo al máximo nivel este bonita cosita vamos a subirlo oye ya no sube ya lo sube se murió la avería en esto que se murió o que la tengo cuidado que lo tengo si es así está bien porque ahí está no la había apretado bien no la había apretado bien lo siento culpa mía culpa culpa mía vamos a subirlo vamos a subirlo a todos esto de que golpeé más a más distancia es interesante esto que golpea a más distancia es oye como que se bugea no soy yo como que se bugea de lo de arriba se bugea un poquillo lo de arriba por ejemplo aquí aquí ya lo tengo ahora se acorre bien ahora se acorre bien y aquí lo tenemos al último al último nivel y nos vamos a tener todavía no me lleva ahora si el último nivel ahora sí al último nivel hito sube sube cachilada al hambre te digo que ahí está te digo acá para que está medio está medio pero bueno ahí tenemos el lanzamiento de pan así que amonos a una partida vamos a probar el pan vamos a probar el pancito vean uff como a quemar hay más explosiones hay más explosión miran esto vamos al pan triple el pan triple lo acabas de ver en acción el pan triple es lo que quería que que vieran ahí viene luego no sé a qué se deba la salida del pan triple en la verdad a veces sale a veces no sale por ejemplo ahí ahí va el pan triple nombre está completamente roto de navista ahí está el pancito triple uff de locos en lo del pancito triple lo de locos lo del pancito triple esto es lo que esto está rotísimo la verdad esto está rotísimo para matar a mucha gente a la vez la verdad es que esto del pan triple es de locos vamos a probar en otro mapita donde estén más juntos los bots vámonos al laser bien van a ver el pancito a ver si sale el modo triple ahí está la hambre vean esto vean esto si de por sí había gente que no le gustaba este mote ahora lo van a odiar lo van a odiar más ahí está de la verdad que no sé de qué depende de que salga a los tres pero véan esto ahora el pancito se divide en tres la abre si de por sí estaba roto aún está más pero bueno tiene sentido con el nuevo juego stumble fantasy es muy disponible pronto en tu tienda favorita en la play store o en la en la en la app store o en steam ya próximamente próximamente tu estúpulo fantasies de confianza en hambre qué es esto en qué se va a convertir este juego en qué rayos se va a convertir este jueguillo el pan triple el pan triple creo que es lo más roto que que puede haber el estúpulo ahora ya y ahora ya te pueden pegar por tres ahora te pueden pegar por tres algo que híjole si quieres si tienes una habilidad el puño estaba roto de por sí el rayo también más muy buena el dado pues está bien por la distancia pero creo yo que al momento que estoy grabando esto creo que sin duda alguna esta es la habilidad más rota de todas eh hasta el momento en mapitas de eliminación porque eso de lanzar tres pancitos al mismo tiempo o sea la posibilidad de pegarle es grande es bastante grande así que le pegas sí o sí el puño lo puedes fallar el puño lo puedes fallar porque depende de de tu tino el rayo también lo puedes fallar también depende mucho de tu tino pero esto este pancito sin duda alguna va a cambiar radicalmente las habilidades de este nuevo stumble fantasy que la verdad es que está bien si tienes yo creo que yo pensaba que iba a subir el puño iba a ser lo primero que iba a subir pero o no yo creo que lo primero que al menos a mí lo que me respecta a mí yo creo que la primera habilidad que voy a subir va a ser esta va a ser esta porque puedes pegar de cerca y puedes pegar de lejos y además de fuera puedes pegarle a varios puedes pegarle a un montonal de gente pero bueno la verdad es que te está súper bien y eso que no les he enseñado lo más rato y eso que no lo sé no les he enseñado el emote bueno la habilidad más rota pero rota rota de todas túnglas si creen que ahorita el el lanzamiento de pan es lo más roto es que ustedes no conocen a dios no conocen a dios que lo van a ver así que para ver cómo es este pelotita deja suscríbete activa la campanita para que no te pierdas el emote más roto de lo roto de lo rotísimo que existe en estúmulo así que espéralo muy pronto así que ya sabes si te gustan vídeos dale manita arriba así que nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo así ahora todos y bye bye